El presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, André Ambrogi, se integra con la Secretaría General de Gobierno a través de la creación de un refugio, donde intervendrá la Procuraduría. Esto con el fin de asegurar a las personas que han sido víctimas de la trata de personas. Sí, nosotros lo que vamos a hacer es participar en un fideicomiso precisamente para que los recursos que se recauden se puedan destinar a esa labor. Por lo que me han informado, no se va a dar a conocer en dónde es, precisamente por un tema de seguridad para la gente que se va a atender. Y sí, se van a hacer colectas, ya hicieron ellos un concierto en donde ya recaudaron una buena cantidad y posteriormente también nosotros pensamos hacer un concierto para apoyar la creación del refugio. Para Teleformula Polo Informo, Diana López Díaz.